Vamos a jugar en el mundo, no hay patina, na 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 Cuchitato, 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 cuchitato Cuchitato, 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 cuchitato Tato bien, tato lindo, las putas me aman y no nací gringo Este culo es de bimbo, aprovechen que estoy que me extingo Tato bello, bello, se ando con la 23, la Jordan en mis pies, dime lo rojo, se habla el B Las pituquitas me hablan, yo no se habla inglés, yo las pongo en cuatro pero las parto en tres Yo soy bonito, soy hermoso, haciendo problemas porque soy a Lara Rosso No jodas la vida, me gozo, culo que dobo al parado, culo que lo destrozo Bajamos todos, barrio salto, directo pa'l callao, todo va a parecer un asalto Deme este monte y se asalto, y si el ron está trepa, entonces salto Suma si quiere, mete la casa que le duele, de que ni vele, que ninguno puede, ni un poco de chero puro con los filos pa' que no me duele En Perú yo soy como Lele, porque siempre les doy donde más les duele Dime la voz, cuchitato, pero no van a ser otro como yo Yo soy nivel pro, el más duro bro, calibrando pa' matar con la cro Los míos o sean, salen pa' la calle y te pueden matar Mi puta está buscando otra puta y entre las dos van a mamar Guchitato, 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 guchitato Guchitato, y yo aquí me arrebato, cuidado que de noche andan de negro los gatos Yo no mando a nadie, yo mismo te mato, y siempre tranqui por ahí como si nos rompiera un plato Guchitato, pa' la puta y pa' los haters, la bota es carbon fiber, me dicen Darth Vader Al corazón como el puño del invader, un gallo del país, el pa' y de todos estos chicken tenders Guchitato, y tu gata en mi cama con el culo roto, ella fue la que llamó pa' que le rompa el toto Me puse de espalda y le saqué el poroto, yo no tengo la culpa de Jelal Boroto Yo no soy de los que vino en la falda del piloto, no te equivoques, pato Guchitato, 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 cabrón no mando a nadie, yo mismo te mato Guchitato, guchitato, tu gata está en mi cama con el culo roto Guchitato, 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 guchitato Un guchitato, este pato medio to' que me tiren to' si lo ponte a la to' Te amarro, te atola, ya lo mató, te grabo llorando y lo subo al TikTok Chantiendo soy gorila como Franco, en Perú vivo como narco Tú eres feca, tú eres talco, llegó el terror como Psycho Te vi, te vi, me viste seguir, soy la fogata, el chota derretí Te vi, te vi, no viste que vi, se clavaron tu gata un tela y yo en Haití Como Juanes tengo negra la camisa, pa' sacarte del cajón y rematarte en tu misa Tiro por el flex y se van pa' Suiza, mi nombre suena en USA y eso que no tengo visa La llegada no te avisa, mi pistola suena fuerte como el saxofón de Lisa Te dame una paliza, en la cara flop y caso te hacemos la Mona Lisa Llego el anticristo, a la Glock yo la visto y luego la desvisto Pa' dejarte los obiscos, te dame una ranchera como el Mencho de Jalisco No sé si tú me has visto, jeje, pregúntale a tu puta, soy lo más cabrón que ha visto Yo te voy siempre listo, iluminati como todas las pirámides de Egipto No sé fantasioso, la baby sabe quién es el precioso No me estoy en la mitad con el negocio Y mucho menos con sobrones yo me asocio Me pongo nervioso cuando saco el cama en el pantanoso Hablan grueso con la cara de baboso Mientras ustedes me critican con tu puta, estoy haciendo el delicioso Prendale a María, pa' ponerte al día, yo quiero una puta que sea lucida La amiga, tú no vives, amiga, le digo que quiere ser mía Hacer uno que ella, para su tía, ganó un video Después no me abría, ponela al día, eso vale ese culo con la vaquilla Con la vaquilla, con la vaquilla Amigos te buscan, ey, lo que nos gustan, ey, troca de puta, ey Somos Gucci, men, quieres problemas, ven, tú y mío, bien Gucci está todo bien, somos calientes, bien Lindo está todo, bello está todo, estamos hermosos Lindo está todo, bello está todo, nos somos preciosos You know, baby, 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 Gucci está todo, ya se gastó, yeah, en ti, nah Como de la gis y los chulitos all day, los viejos toman camino, cagamos en tu ley El fucking maldito varón rojo From P.O. Estamos chulitos, dímelo pecaso Tú estás presumiendo una loca, hasta aquí ya le dimos tojito, ey Dime a Toruncela, háblame claro Siempre dejamos la cabeza en secuela, a toto yo que es la que manito Esto es Perú, concha de tu madre, más nada respete Perú en la casa, yo soy Minka Record Oye, cabrones me sacaron de la calle, pero nunca la calle va a salir de mí, hijos de la perra Rojas on David, my name Hey Rojas, where you at, shorty? Perú, Puerto Rico Chris J Dímelo Belisario Palabra All music boys Callao en la casa Dímelo Sergio Banz Full Metal Enterprise Del sur apuntando pa'l norte huele bicho TOR투 Rico Gracias.